Amorada Amorada Tidakkan sadu di kondinya terbaju Tiranya ropatu tomah bubanyu Kamisera jatomana kono, apisiza bukarinyu Wofad angel masaj, ketika pesawoy Mkabaji titi ya panyu tabu Mkabaji tinoti kwenye penyu Mpromete mamora, payite ni dali Yeah, yeah, yeah Me supor Supor na namorada Tempo um sorriso que me fedora E com maneira de abraçar E com maneira de beijar-me Juro na borre, por preto, polícia e por mim Na história que tanto tem fim Uuuuuh Enamorada Uuuuuh Fica calado Somos como quien te habla ali Nunca precisa de palabras Imagina que no están en un viaje Y con un bojo Tucutucutuc Tucutucutuc Te manches sin parar Sin parar Travaje de día Cuando te acabo De noche Travaje con empeño Con un bojo 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 Con un sorriso Que me adora Que me da manera de abrazarme Que me da manera de beijarme Juro en el barrio, preto por mí, si por mí, no estaré canta del fin Ya, no le va, no, mi bebé, si por mí, no estaré un marido ¡Lo que te vayas! ¡No, no, 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 noよろしく creer, juro nunca y trabajo Con cariño, te acaban con todo casera, abritan, abrán, 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 besan ¡Más sofá, una enamorada! Soy una enamorada, soy una enamorada Soy una enamorada, soy una enamorada